La responsable de la oficina de turismo en Pastaza, Nelly Durán, informó sobre las acciones que desarrollarán en la provincia en los tres días de feriado que se avecina. Consideramos importantísimo el tener una base de datos en la cual nos permita a nosotros orientarnos cuál es la visitación tanto de los feriados como en la temporada baja. En esta ocasión estaremos interviniendo a 35 establecimientos de alojamiento para definir cuál es el nivel de ocupación por día, cuántos días los turistas se están quedando en la ciudad de Puyo y cuál es la tasa promedio de pago por habitación. Esto lo tendremos listo una vez concluya el feriado. Justamente desde el día de mañana estaremos ya visitando los establecimientos, haciendo el acercamiento, la socialización. Lo estamos trabajando desde hace ya varios años en todo lo que es tema ferias, feriados. Estimamos que en esta ocasión sobrepasemos los 9 mil personas. El año anterior en un feriado similar tuvimos 7 mil. Nosotros estamos considerando que como todavía estamos en un inicio de mes, la gente si planifique su visita por lo menos de un día de estadía, que ese sea el promedio, y que se mantenga el estándar de precios que es de 15 a 20 dólares por habitación por persona en gasto de alojamiento y en gasto de alimentación que no sobrepase los 9 dólares para todas las tres comidas. Entonces, es una tarifa estándar porque los viajes que se hacen a Pastaza son en familia, son en vehículos propios. Eso es lo que nos han arrojado las investigaciones anteriores. Esto nos va a permitir ir concretando ideas y también con el sector, un poco visitando los atractivos también, que es un trabajo que lo que tenemos que hacer. Y el trabajo conjunto y el llamado a la ciudadanía a ser los mejores anfitriones en esta oportunidad, que es lo que se trata, es de que Pastaza sea ese destino que todos queremos. ¿Efectúa algunas recomendaciones para que se puedan minimizar los hechos lamentables? Bueno, en primer lugar, las recomendaciones propias, estamos elaborando un material en el que indica que les sugerimos, les recomendamos a todos los turistas, a todos quienes deseen desarrollar una actividad a nivel del Ecuador, a nivel de otros países igual, que tengamos esta cultura turística de la reserva, pero con agenciamiento, con operación. Eso va a permitir aprovechar el tiempo. Ellos ya saben cuáles son los mejores lugares, cuáles son los mejores servicios y lo pueden hacer de manera más segura. Y tenemos también un tema del seguro de vida, el contrato, el seguro de viaje, el tema de instalaciones, de coordinación, de alianzas, tanto la parte de alojamiento, alimentación y operación. Entonces, les recomendamos que esto se realice a través de una operadora. Estamos elaborando un mapa promocional en el cual ya damos ciertas indicaciones que deben tener los turistas, a manera de irles inculcando una cultura turística de la reserva, que, por ejemplo, en este caso de feriados, la mayor parte decide a último rato irse a cierto destino y cuando ya busca alojamiento no lo tiene. Entonces, que sea un poco más, tenemos toda la información en la red, tenemos todo el banco de información de hoteles, hay muchas guías digitales en las cuales pueden ubicar la información y que no sea solamente una aventura en el hecho de que tenga riesgo de no tener un buen establecimiento que me dé el servicio, no tanto de alojamiento como de alimentación. En relación al fallecimiento de los dos turistas en semanas anteriores, indicó que aún no hay resultados. Realmente hemos cursado oficios a las instituciones del Ministerio del Interior, el Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional no tenemos respuesta y las dos respuestas que nos han dado es que no tienen la información. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es la intervención de un abogado para que pueda ferir a Fiscalía. Este es un proceso que ya está en manos de la Fiscalía, que se está siguiendo el tema y que lo que ha hecho el Ministerio es tratar de averiguar cuál es la empresa, quién fue la que realizó la operación turística. Sin embargo, nosotros justamente el día de hoy ya estamos remitiendo ya a Coordinación Zonal 3 lo pertinente para que puedan tomar también las acciones al respecto. Para Sonovisiones Noticias, reportó Mario Chico.